Baila, Gopita. Baila, Gopita. Baila, baila, el arbolito. Baila, baila, el arbolito, chiquita. A ver, baila, baila, chica, baila. Baila, el arbolito. ¿Entendido? ¿Tú, tú, 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 tú? Tu mamá te da pues tu cosita bien chiquita. ¡Eso, qué niña! Baila, baila, Gopita, baila. Baila, baila, baila. Baila, baila, el arbolito. Baila, Gopita, baila, baila. Baila, baila. ¿Por qué le tengas a tu tío? ¿Qué te ha hecho? Anda ya, ven. ¿No hay lechito a tío? Mira, anda donde es el pello, Mar. Baila, pues, baila, chica. Baila. Baila el arbolito, baila. Hasta aquí, así que. Dale, 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 baila. A ver, baila, mira, así como las cholas, mira. Baila, así mueve tu bui-bui. Mueve bui. Mira, mira cómo mueven el bui-bui. No te ves nada. Baila, Gopita. Baila el arbolito, ya. Baila, Azuray. Ya, eso no es inteligente. Ah, que en una accidente en Argentina murieron los guapos de estos. Un buen modo. Y ahí se acabó el conjunto, ¿no? No. No, yo se lo veo así. Ah, todavía sigue. Baila, cuantito. Ah. Ah. Tú, dee, dee, dee. Baila, no hay un arbolito. Dee, dee. Aso, baila. Baila, na cerosada, chica, baila. Qué muñeca linda. Qué preciosa mi muñeca, mi muñeca linda. Echa. Aso, así. Dale, dale. Aso. El arbolito. Baila, que lindo. C-C-C-C. Aso, así, ya lo pensé. Yeah. Qué lindo. Baila, azul. Qué criok, crios. I know. Es de... Increíble. Chica, tú se sabe. Azuray. Hi. Azuray. Esta creo que también te trae loco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dicant! ¡Such bien!